Más bien es una asociación sin ánimo de lucro. Se originó por la unión de unas mamás que tenían unas mismas necesidades, hijos con discapacidad. Entonces, bueno, primero cogieron una casita pequeñita en medio del pueblo y el servicio que le dieron era para el ocio. En este momento la asociación, bueno, podemos dividirla en dos, ¿no? Por un lado está el ocio y por otro lado el centro ocupacional que se llama EDA de Carli. El centro ocupacional EDA de Carli está compuesto de tres educadoras, los profesionales y una auxiliar. Un fisio que viene a hacer fisioterapia y gente que a lo mejor cogemos y hacen un taller de musicoterapia o hacen un taller de terapia con perros, o sea, que son así esporádicos. Y la fisioterapia que se realiza es compleja porque son pluridiscapacitados, ¿no? Los pluridiscapacitados, pues, bueno, tienen desde problemas respiratorios a problemas de movilidad a problemas de coordinación, a veces de percepción. Entonces lo que solemos hacer es mezclar un poquito todas las técnicas que, bueno, que podemos utilizar para que ellos, bueno, consigan la mayor cantidad de autonomía. Y luego un gran número de personas voluntarias que nos ayudan y que sin ellos sería imposible poderlo realizar. Lo que hacemos es, pues, esto, cuidar chavales durante los casales de verano, así los tenemos entretenidos o los padres también pueden tener su tiempo de descanso. Y las actividades que les proporcionamos son a las mañanas hacemos piscina y a las tardes aquí, pues, proporcionamos talleres que agraden para ellos. Tenemos el proyecto ya de crear una residencia para ellos. La residencia tendrá unas 24 plazas en la que, bueno, que se dividirá como en dos partes, una que será los espacios individuales de cada uno, cada habitación, y luego habrá unos unos espacios conjuntos. Es un gran proyecto realmente, ¿no? Y que puedan venir aquí este día que dais la oportunidad de que vengan aquí y que vean el proyecto, pues, me parece genial realmente. Cuando falten sus familiares, que tengan aquí su espacio y, bueno, su hogar. Que vengan y que nos conozcan y que apuesten por nosotros. Por eso sí, claro que sí, claro.